La austeridad republicana es una realidad. Nos han estado cumpliendo con la llegada de los medicamentos y esto no puede seguir así. Están las unidades de la guardia. No dan ni madre. Ya se tienen que chambirnos. Un baño para 303 alumnos del turno matutino. La austeridad golpea áreas vitales. En el discurso se acabaron los privilegios disminuyendo salarios, prestaciones onerosas y hasta cancelando las pensiones a expresidentes. Sin embargo, la mayor afectación se nota en los presupuestos con recortes severos a órganos autónomos como el INE, acusando corrupción pero sin comprobarla, a secretarías como Economía o Desarrollo Agrario en el mantenimiento de las centrales eléctricas. Es cosa de acercarse a un hospital o a dependencias públicas. Muchas veces no tienen ni siquiera agua para los baños. Lo que se aumentó es el presupuesto a la refinería, el tren Maya, el aeropuerto y los programas sociales. 3.000 niños con cáncer habían muerto por falta de medicamentos. La pandemia evidenció la crisis. Aumenta el presupuesto pero la mitad es para pensiones y no se logra ese sistema de primer mundo. El Insabi fracasó. Ya ha tenido que implementar el INSS Bienestar como una manera alternativa. Muchas policías están en crisis por falta de capacitación y certificaciones, pero se eliminó el programa para la seguridad en municipios. 97% de las escuelas tienen carencias de infraestructura. Este año el presupuesto disminuyó 13% y solo 4 de cada 100 pesos se invierte en mejoramiento. Pero el discurso es triunfalista. En dos años, nueve meses, hemos ahorrado 1.400.000 millones de pesos. Esta cifra también sería resultado de cambios en las compras, disminución del huachicol y combate a la evasión fiscal. Pero ningún documento oficial lo avala. Hacienda solo reconoce un ahorro de 188.000 millones de pesos en 2020 y 2021 por la austeridad. En el cierre del sexenio y ante la lenta recuperación económica, mantener los recortes, mantener la austeridad significaría un mayor deterioro de los servicios. Meganoticias, Abel Martínez.